Sabemos que una de las zonas más susceptibles de lesión en el futbolista es la cadera. Evaluar las acciones que implican a la musculatura que rodea la cadera, así como los posibles déficits, es fundamental a la hora de prevenir lesiones. Una forma habitual de evaluar es a través de la dinamometría manual, tal y como veis en la infografía. No obstante, ésta tiene limitaciones. Debido al método usado, puede que la consistencia de la medida o la fiabilidad no sea la suficiente. Por otra parte, el patrón de referencia suele ser la contracción voluntaria isométrica máxima. Esto nos aleja de las acciones dinámicas que realizamos habitualmente en el deporte. Por eso es tan importante diseñar herramientas que no solo nos ofrezcan datos, sino que nos permitan adecuarlos al contexto deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!